Es una cara como que se vive seco bravo Yo soy el títere, yo soy el títere Un busco, un busco, un busco, un busco Soy un tipo bien listo, atrevido y bien guapetón Yo soy el títere, bravo soy yo Tengan cuidado, si no se echan con cuidado Porque es el títere, soy yo El títere, soy el títere, me llaman El títere, soy yo, porque soy un guapetón El títere, soy yo, me voy a todos los sitios Un busco chicas a montón Un busco, un busco, un busco, un busco, un busco Y también el guaguacón Yo soy el títere, soy yo, me voy a ir a mi barra Un busco, un busco, un busco, un busco, un busco Y quiero saludar aquí A los bravos del salón A los barros de la aparación Y se acuerda que en la reunión Dame un tremendo ejemplo, vivo Y cómo se tiene que cantar el rumbo Gracias maestro A usted, a cada vez, a Joven Ruiz, a Tarlín, a Rima A todos los que son de Venezuela Venezolano defiende lo tuyo Que nadie lo hace por ti Esto es Rumba Patina Bueno, damas y caballeros El hijo de María Barreto En los animales tenemos a Cheo Caballeros A vos para abajo Que nadie lo hace por ti Que nadie lo hace por ti El aplauso, el aplauso, la bulla El aplauso, el aplauso, la bulla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy de San Agustín, al derecho o al revés. Gracias por ver el video. ¡Venezuela!